con el inicio de una misa en la iglesia del sagrado corazón de jesús en poza rica acompañado del padre juan jaime suárez silva el obispo auxiliar de yucatán jose rafael palma capetillo con residencia temporal en la iglesia de guadalupe en costa esmeralda veracruz dieron las bendiciones a esta noble causa en una noche de amor y fe para el centro de rehabilitación infantil teletón crid veracruz ahora estamos apoyando este trabajo tan hermoso que realiza el crid y apoyando el teletón que sabemos que es una obra que crea conciencia social de que todos podemos apoyar esta obra tan importante que es nuestra que es de los mexicanos a favor de nuestros hermanos necesitados y sabemos que este es un granito de arena pero muy efectivo para ayudar a nuestros hermanos desde luego este este apoyo pues todos nos sentimos comprometidos a brindar ayuda a esta obra que sabemos que es una iniciativa muy buena y sabemos que este servicio está realizado con mucha calidad es decir con mucha eficacia pero también con mucha caridad que quiere decir con mucho amor y el amor siempre sana y da vida y todos estamos comprometidos a colaborar con esta obra que dios les bendiga al término de la misa con la luz característica del fuego guadalupano de un buen inicio ángel rené sabaleta director del crid en esta ciudad encabezó un papaki donde participaron docenas de vehículos e integrantes del fuego guadalupano sobre el boulevard adolfo ruiz cortines a llegar a las instalaciones del cripo zarrica dando inicio formalmente a las actividades a desarrollarse ya en las instalaciones con luces totalmente apagadas la caravana fue recibida por niños que solamente alumbraban con unas pequeñas velas el camino que seguiría el obispo de yucatán josé rafael palma capetillo quien ofreció una magna misa y se quemaron los cientos de cartas de pequeños que piden lo mejor para el teletón 2013 a las 22 30 horas televisa se enlazaba con los 21 teletón a nivel nacional presentando el caso y recuperación de una pequeñita rosita a 16 años de haber iniciado este proyecto se transforma con el teletón 2013 en este viernes 29 y sábado 30 con gente extraordinaria se espera rebasar la meta de más de 472 millones de pesos para el mundo tv jorge hernández